Refrescante Es temporada de haters, mantente fresco, Sprite Si la verdad que fue una derrota dura, además de por los puntos que nos hacen falta, creo que nos superaron en el juego Y duele perder así porque nosotros creemos que veníamos jugando bien y creíamos que los resultados iban a venir atrás del juego Y hoy la verdad que jugamos mal y bueno, todo en el resultado Si, creo que hoy nos fuimos totalmente del plan de juego que tenemos Por momento intentamos solucionar el partido con arrestos individuales y es un deporte en equipo Así que nada, volver a corregir en la semana y confiar en nuestro plan de juego Que cuando lo llevamos a cabo nos da resultado Pero hoy por muy pocos momentos del partido pudimos hacerlo